¿Cuál es el viaje que hace tu cliente en tu web? ¿Cómo te descubre? ¿Cómo analizas si tú eres la buena propuesta y te compra? Pues eso lo vemos hoy, así que acompáñame. Emprendedores en el Mundo Digital 586 Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, en el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y ya saben todo lo que necesitamos para poder emprender y emprender en forma digital, estar de manera presente con tu web, estar presente en las redes sociales y conseguir de esto y vivir de ello, de esto se trata, ya saben este podcast, que sacamos contenido de calidad para apoyar, para empoderar a todos aquellos emprendedores que están pues aquí con nosotros acompañándonos y ya saben que sacamos esto todos los días de lunes a viernes y este lunes es un lunes, arrancamos la semana, ¿no es cierto? Este lunes 21 de diciembre empieza ya, la mayoría de gente está en época navideña con ganas de pegarse unos dulcecitos, bueno aquí el tema de subir de peso, de hecho quiero dejar el podcast para todas aquellas personas que a pesar de eso pues están pendientes de que sí, sí voy a subir, me voy a desmandar, pero bueno, ¿qué va? Es diciembre y todos estamos alegres, estamos ya por cumplir, estamos en esta fase navideña y ya por terminar este año que ha sido un año bien caótico, pero que bueno, hoy empezamos un lunes más, lunes ya saben segmento de emprendimiento y quería para todas aquellas personas que están pendientes de entender qué es lo que hace su cliente, ¿no es cierto? Es como decía, como dije en la intro, el viaje del cliente, desde que te descubre, ¿no es cierto? Desde que te considera, como que si eres una opción válida para contratar tus servicios o no y que finalmente te compre. De esto es lo que vamos a hablar, es el customer journey, es decir, el viaje del cliente en inglés que no es más que el buyer journey, bueno, como lo quieran llamar, pero es este, digamos que este concepto que tú debes entender de qué es lo que pasa cuando un cliente entra, de hecho ya vamos a entrar en materia, pero claro, no sin antes, invitarles a que visiten katiaman.com, ya saben dónde pueden encontrarme y sobre todo que hoy les quiero compartir el servicio de las consultorías. Está súper bien para todas aquellas empresas que quieren, ¿no es cierto?, desarrollar estrategias digitales personalizadas porque no a todo el mundo le conviene de todo, ¿no es cierto?, y así que pues desde katiaman.com slash consultoría verás toda la metodología que aplicamos para apoyar y empoderar a los emprendedores y que puedan, a las pymes también, de hecho esto está más enfocado ya a las pymes, aquellas personas que, empresas que ya tienen pues su presupuesto, incluso para abarcar, más bien dicho, estrategias de marketing, ya sea Facebook Ads, Google Ads, SEO, SEM, bueno, en fin, muchísimas cosas que estar ahí dentro de katiaman.com slash consultoría. Así que bueno, ahora sí vamos a entrar en materia, este, pues nada, comentarles que ahora estoy en otra, en otro lugar, en otra parte de mi, de mi nuevo lugar donde grabo, pueden ir diciendo cuál les gusta más. Y les comentaré una cosa, que yo pensaba en una parte del cuarto grabarme ahí, pero resulta que el techo es muy alto y que se oye un eco, así que he tenido que improvisar en otras dos esquinas en las cuales estaba, pero bueno, lo importante es que estamos aquí para entregar contenido valioso. Y bueno, vamos a entrar en materia un poco y ya les había comentado que hoy vamos a hablar sobre lo que es el Customer Journey, ¿no es cierto?, y es este viaje del cliente. Y bueno, quiero que cada cual, antes de entender esto, entendamos primero la última compra que hicimos, ¿no es cierto?, ¿cuál fue esa última compra? Bueno, les comentaré que justo este fin de semana salía siempre comercial a comprarle unos headsets a mi hijo que pues necesitaba, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasa? Este recorrido, desde que tú tienes una necesidad, ¿no es cierto?, que cubrir, pues, bueno, obviamente, tienes el presupuesto, tú quieres ir y compras algo, ¿no es cierto? ¿Cuál es ese viaje que se tiene en cuenta, no es cierto?, o que tú recorres para al final llegar a comprar algo. Bueno, primero, es esa necesidad que tú tienes, que es propia tuya, ¿no es cierto?, en este caso comprar headsets porque los anteriores se dañaron. ¡Listo! Dentro de esto, este, bueno, está la necesidad puntual. Entonces tú, o en mi caso, ¿yo qué hice? Pues salir a los centros comerciales, a los diferentes locales y ver, los que vendían tecnología, pues, las diferentes opciones. Y había de todo, colores, precios, con diferentes especificaciones. Y claro, ahí mi hijo es el que tenía más la necesidad, y decía, bueno, yo no quiero que tenga el USB, porque, o la tarjeta, más bien dicho, para conectarme ahí, o que si quería o no quería que sea, este, inalámbrico. Eso también era una discusión. Bueno, en todo caso, una vez que tú ya comienzas a descubrir, y esta es la primera fase del Customer Journey, que es el descubrimiento. Comienzas a descubrir diferentes opciones. Entonces, ir y visitar las diferentes tiendas, ¿no es cierto? Luego, una vez hecho ese descubrimiento, identificado las diferentes opciones que tiene el mercado, que esto ya lo vamos a volcar a una web, ¿no es cierto? Cuando tú ofreces un servicio, ¿no es cierto?, ya sea un curso, o ofreces algo más puntual y buscas que en tu web la gente te contacte, ¿no es cierto?, tú vas a estar compitiendo con otras personas que hacen lo mismo. ¿Por qué? Porque tus potenciales clientes van a buscar, en base a esa necesidad que tienen, van a descubrir diferentes opciones y te encontrarán a ti también. ¿No es cierto? Entonces, esta sería la primera fase. Vamos por la segunda. La segunda fase sería, este, pues, la visibilidad. Es decir, donde tú ya, o más bien dicho, la consideración, porque la visibilidad es parte de ese descubrimiento de lo que sea, ¿no es cierto? Y la segunda es la consideración, es donde tú ya, obviamente, como su palabra, le dice, consideras cuál de estas opciones te cumple más. Entonces, volviendo a mi caso del ejemplo, pues, había varias tiendas, como les decía, con diferentes ofertas de precio, diferentes marcas, diferentes modelos, diferentes especificaciones ya técnicas del propio headset, ¿no es cierto? Entonces, ya cuando se valida y ya comienzas a considerar, bueno, estas las descarto porque definitivamente nos fuimos por los no inalámbricos. ¿Por qué? Porque definitiva mi hijo no sale, entonces decíamos, ¿para qué inalámbricos? Porque a la larga, pues, el headset puede morir, que de hecho es lo que le pasó con uno anterior, anterior que tuvo, que era que se murió el tema porque ya no funcionaba, ya no se recargaba, o sea, ya la batería no funcionaba. Entonces dijo, ¿para qué? Si yo no voy a salir, entonces debería ser, este, con cables, ¿no es cierto? Entonces, bueno, ya dentro de esas consideraciones, la tienda A, la tienda B, tienen estos productos, ¿no es cierto? Ahora, ¿por cuál me voy? ¿Qué marcas me ofrecen? ¿Qué garantía me dan en el uno? El precio también es a tomar en cuenta. Entonces, tú consideras ya dentro de las varias ofertas cuál es la que más te encaja a tus necesidades. ¿Cuál te genera incluso más confianza? De hecho, aquí, hablando del tema digital nuevamente, es importantísimo que tú estés constantemente generando contenido, que es lo que hemos hablado de e-book marketing. Y ya vamos a ver que el contenido es vital para la primera fase de visibilidad, ¿no? Para que, pues, te encuentren, te busquen y generes esa confianza tan anhelada para que, pues, las personas, obviamente, te prefieran ante otros porque tú les generas más confianza, ¿sí? Entonces, esta sería la segunda fase, la de consideración. Y la tercera fase es la de, este, ya, la de comprar. Es decir, donde efectivamente ya la gente va y compra porque piensa que aquellas expectativas que esta persona tiene, ¿no es cierto?, van a ser cumplidas o satisfechas por ese proveedor, en este caso, ¿no es cierto? Entonces, esto hace que estas tres fases, visibilidad, consideración y ya el, justamente, el tomar la acción, ¿sí?, el comprar definitivamente hace que la gente, pues, este, tenga este proceso de compra que es, bueno, pues, vaya, todo el mundo lo ocupa, ¿no? Entonces, si nosotros, volviendo al lado de la empresa, debemos entender qué está pasando o cuál es este proceso de compra de nuestros buyers personas. Puedes tener un buyer persona o un avatar de cliente o varios avatars de cliente. ¿Cuáles son los diferentes caminos que aplican estas, estos buyers personas? ¿Por dónde se van? ¿Qué contenido me van a consumir? Bueno, de pronto más les gusta alguna red social, sobre qué temática en particular, a dónde va y les llevo a la web, a una landing page, ¿no es cierto?, a un formulario, y luego le mando a un email marketing donde ya, pues, comienzo a enviar la información de más valor sobre eso, en particular, que él buscó en la web. Bueno, toda esa información, en realidad, es contestar una serie de preguntas que van a saber cómo está pasando en este proceso de venta, ¿no es cierto? Entonces, hay algunos cuestionamientos como, por ejemplo, ¿quiénes son? ¿Quién están visitando tu web? ¿Qué hacen? ¿Su comportamiento? Cuando entran a tu web, ¿qué están haciendo? Pues, entran, van a la web primero o van primero a algún artículo del blog o del podcast que tú tienes y después de eso, ¿qué hacen? ¿A dónde se van? Esto es súper importante porque, ojo, lo que no se mide, lo que no se evalúa, no se puede validar. Entonces, todo esto es súper importante hacer este proceso, es identificar qué está haciendo tu cliente durante el proceso de venta para, justamente, ir corrigiendo errores, pues, de que, no sé, si es falta de visibilidad o falta de confianza o falta de que la gente, pues, no se apresura en comprar, en fin, cualquier cosa. ¿Qué contenido es el que están consumiendo? ¿Qué palabras clave? Esto es importante. ¿Qué keywords, qué palabras clave son las que tú necesitas trabajar más, que están alineadas a aquellas necesidades? Recordar que esto parte de una necesidad del cliente para que vayan a tu web, ¿sí? Eso por un lado. Por otro, las métricas. Esto es súper importante. Los KPIs te ayudarán muchísimo a medir, es decir, bueno, dependiendo el embudo, y esto entramos en un embudo de ventas que, de hecho, voy a hablar otra vez en el podcast para no alargarme mucho, hablando sobre los diferentes niveles, ¿no es cierto?, del embudo, ¿no es cierto?, del tráfico frío, mediano y caliente. En todo caso, entender esto, ¿qué herramienta te sirve? Hay muchas herramientas en el mercado de herramientas pagadas y herramientas gratuitas, que, bueno, las gratuitas para aquellos que quieran empezar. Google Analytics es una maravilla. Te permite justamente validar la audiencia, quién te está visitando, datos demográficos, de qué país, a qué hora se conectan, comportamiento, por ejemplo, como te decía, entraron desde la home, entraron por un CTA que tú pusiste, pues, en alguna red social, de pronto en LinkedIn, en fin, por dónde están entrando esto también, de dónde viene el tema de adquisición, de dónde llega la gente. Esto es importante, si viene de temas orgánicos o de unas campañas que pudiste haber hecho, en Facebook, en Google, en fin, y luego ver qué está pasando en tu web. Esto es súper importante. De hecho, próximamente vamos a sacar un curso de Google Analytics, así que estar pendiente. Y, pues, bueno, con esto nos quedamos. Así que te invito ahora, que si es que puedes tú, analizar justamente el Customer Journey, ¿no es cierto?, el viaje de compra, el proceso de compra de tus principales productos o servicios, cómo están siendo trabajados o cuál es el proceso que están haciendo tus potenciales clientes para conseguir compartir. Si consigues justamente entender qué está pasando y ponerle medidas de acción, que de hecho también voy a lanzar en otros episodios del podcast, aquellas medidas que podríamos, por ejemplo, y aquí les dejo un ejemplo, si es que hay poca visibilidad, pues bueno, de pronto mayor generación de contenido y campañas en Facebook puede ser una opción, ¿sí? O, por ejemplo, si ya están ya por comprar y no compran, pues de pronto falta más confianza, de pronto falta esto que se llama el tema de escasez, es decir, por poco tiempo lanzar una oferta, que por temas navideños también viene súper bien. En fin, dependerá qué está pasando en ese proceso de compra para aplicar diferentes acciones, ¿no es cierto?, o estrategias. Así que, pues bueno, espero que tengan un maravilloso y bendecido lunes, que todo les salga bien, que esta época llena de magia, de alegría, de compartir, se llene en ustedes, en sus equipos de trabajo, en sus familias, y pues bueno, el día de mañana seguimos con más de Emprendedores en el Mundo Digital. Se les quiere mucho. Chao, chao.